Hoy hablaremos del mapache que inspiró a Rocket de Guardianes de la Galaxia, así que no te despegues de tu pantalla y acompáñanos a conocer esta increíble historia. La historia detrás del personaje de Rocket en Guardianes de la Galaxia es fascinante y única. Se inspiró en un pequeño mapache llamado Oreo, que se convirtió en un verdadero héroe y un miembro de la familia para aquellos que lo cuidaron. Oreo era un pequeño mapache que nació en un lugar del estado de Tennessee, Estados Unidos. Alrededor del 2010 era un mapache muy especial, con un pelaje blanco y negro distintivo que lo hacía sobresalir entre los demás animales de su especie. Debido a su apariencia, Oreo fue capturado por un grupo de cazadores furtivos y llevado a un refugio de vida silvestre en Texas. En este refugio, Oreo conoció a un hombre llamado Mark Dunas, quien trabajaba como entrenador de animales para películas y televisión. Mark se encariñó rápidamente con Oreo y decidió adoptarlo como su mascota personal. A través de la paciencia y el amor, Mark logró establecer una relación muy cercana con Oreo, quien le demostró que no solo era un animal muy inteligente, sino también un compañero leal y divertido. El primer papel importante de Oreo llegó en el 2012, cuando fue seleccionado para interpretar al mapache que protagonizó una serie de comerciales de televisión para una famosa marca de galletas llamada Oreo. La popularidad de Oreo creció rápidamente gracias a estos anuncios y en poco tiempo se convirtió en una estrella de la publicidad. Pero el papel que realmente cambiaría la vida de Oreo llegó en el 2014, cuando el director James Gunn estaba buscando inspiración para crear el personaje de Rocket en la película de Guardianes de la Galaxia. James quedó impresionado por la inteligencia y personalidad única de Oreo, y decidió que el mapache albino sería inspiración perfecta para el personaje de Rocket en la película. Aunque Oreo nunca apareció directamente en la película, su influencia se puede ver claramente en la forma en que se presenta Rocket, como un personaje astuto e ingenioso capaz de superar a sus enemigos con su inteligencia y habilidades técnicas. Después de su éxito en Guardianes de la Galaxia, la fama de Oreo como modelo y actor aumentó aún más. Fue invitado a numerosos programas de televisión donde a todos ellos se presentó y se convirtió en el centro de atención en festivales de cine y convenciones de cómics en todo el mundo. Lamentablemente, Oreo falleció en el 2018 a los 8 años de edad, pero su legado continúa vivo en la industria del cine y en la memoria de sus fans, su influencia en la creación del personaje de Rocket y su papel como embajador de la vida silvestre y el rescate de animales salvajes ha dejado una huella duradera en la cultura popular. En conclusión, la historia de Oreo es una prueba de que incluso los animales más pequeños y menos convencionales pueden tener un gran impacto en el mundo. Oreo, el mapache albino que inspiró a Rocket en Guardianes de la Galaxia, se convirtió en un símbolo de inteligencia y lealtad y su legado continúa vivo en la mente de muchos fans, un ejemplo inspirador de cómo un pequeño animal puede tener un impacto significativo en el mundo. La historia de Oreo es un testimonio de la valentía y la determinación y el espíritu aventurero y su legado continuará inspirando a muchas personas en todo el mundo en los años venideros. Y esto ha sido todo por hoy, no olvides suscribirte si te encantan las curiosidades. Mi nombre es John Jairo y esto fue Producción Curiosa.